Viernes Santo, día de reflexión para todos, donde afloran nuestros sentimientos de solidaridad y amor al prójimo. Es por ello que ante la emergencia nos hacemos presente, llevando ayuda a los hogares más necesitados. De esta manera iniciamos la presente edición. ¿Qué es el gobernador César Acuña? En riesgo y afectadas en toda la región. Damos un paso muy importante en la modernización del Hospital Regional Docente de Trujillo. Este nosocomio cuenta ahora con un moderno tomógrafo valorizado en más de 9 millones de soles y cuyo financiamiento ha estado a cargo del gobierno regional. Por primera vez este hospital cuenta con un equipo similar. El doctor César utiliza radiación menor para una mayor precisión en los resultados. Atenderá de 100 a 120 pacientes por día y el costo será menor que en otros establecimientos similares. A la fecha se viene capacitando al personal para su manejo y a partir de mayo se atenderá a los pacientes de este hospital y posteriormente al público en general. De esta manera finalizamos el informativo de hoy y los esperamos la próxima semana con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!